¿Te vas a arrepentir? ¿Qué pasa mi peloi? ¿Ya? ¿Se arrepintió usted o qué? ¿O por qué está hablando así? Ese peloi no sirve, no sirve el peloi. ¡Me voy a matar! ¡Tome mierda! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tranquilo! Hola, ¿qué tal habitantes del Planeta Gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos por fin al primer gameplay de Uncharted 4. Yo lo estaba esperando, sé que ustedes también lo estaban esperando y por fin se ha llegado el día de el primer gameplay de este juego. Tengo desactivado el multijugador, tiempo restante 30 minutos. ¡Oh, ok! Después de 30 minutos me van a habilitar el modo multijugador. Ahorita por lo pronto, modo historia, juego nuevo, moderado, está bien, porque nunca he jugado un Uncharted, este es el primero que juego. He visto los demás cómo los juegan, pero yo nunca los he jugado. No sé qué sean esas opciones que me aparecían allí, pero bueno. Ahorita por lo pronto, así lo voy a dejar. Si en algún momento tengo que cambiarle alguna configuración a los controles, pues lo haremos. Pero ahorita por lo pronto lo voy a dejar como está. Falta 2 minutos 47 segundos. ¿De veras? ¿2 minutos 47 segundos para empezar el juego? Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna. Henry Avery, 1694. ¡Vámonos! Henry Avery, la magia de la edición, señores. ¡Que viva la magia de la edición! Nos brincamos dos minutos y pico de vida que hubiéramos desperdiciado. Bueno, ustedes, yo sí tuve que aventarme los dos minutos esperando, pero ustedes no. Gracias por cortesía del poder de la edición. Ve nada más. A primera vista, lo primero con lo que te topas son los gráficos. No está bien. A ver, a ver, a ver. Una cosa. Una cosa importante que no debe faltar en ningún gameplay. Opciones de juego. Pantalla. A ver, aquí pantalla. No, no es aquí. Opciones de juego. Subtítulos, claro. Es que eso es lo que nunca debe faltar. Ahora sí. Otra cosa importante también. La música la voy a bajar un poquito porque ya saben que estas cuestiones de... El copyright, volúmenes. La música la voy a bajar un poquito hasta este punto, a la mitad. Para que no se alcance a notar mucho. ¡Se están acercando! ¡Sí, ya sé, ya sé! ¡Bueno, acelera! ¡Samo es lo más rápido que puedo! ¡Qué gráfico! ¡Qué, lo! ¡Estamos gráfico! ¿Qué? ¿Acelerar? ¡Ya! A la brava ya comencé. Bueno. Acelerar con R2. ¡Avanza hacia la isla! ¡Avanza hacia la isla! Ok. Vámonos. No sé si se alcanza a escuchar muy bien. Ok. Si ustedes alcancen... ¡Aquí vienen! A escuchar bien los gráficos. Digo, a escuchar bien los gráficos. ¡A escuchar bien el audio! Estoy poniendo atención a todos. Tengo los ojos en la vista de las lanchas estas. Si los he visto. Ok. Muy bien. Díganles a sus jefes que busquen no sé qué carajos. Yo no alcanzo a escuchar bien los diálogos. No sé si ustedes los estén escuchando muy bien. Pero voy a tratar de hablar un poquito más fuerte. Porque creo que sí se está escuchando bastante duro. Este asunto. Vamos a golpear a este. Mira cómo salen volando. ¡Uno cayó en mi lancha! Yo lo vi que uno cayó en mi lancha y no aparece allí. Atravesó mágicamente mi barca. A ver. Este. Tengo que ir a la isla, pero... Supongo que más adelante la he de ver. Creo que no importa la dirección a la que vaya. Simplemente tengo que deshacerme de estos tipos. ¡Ah, caray! ¿Este barco se quedó de donde se salió? ¡Espérense! ¡Tranquilos, señores! ¡Tranquilos! ¡No me estén... ¡No me estén balaseando, por favor! Igual si lo vuelvo a chocar... Se hunde ese barco. ¿Qué está lanzando? ¿Está lanzando con unas bombas? ¡Está lanzándome como una especie de bombas locas este barco? ¡Ve! ¡Qué gran paso! ¡Va! ¡Me caí al agua! ¿Qué pasó? ¿Era parte de la historia? Creo que sí. Mantén el pulsado X para ascender. ¡Bien! Era parte de la historia. Todo estaba perfectamente calculado. Mantén el pulsado para sumergirte. ¡Ok! Me sumerjo. Me sumerjo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ese estuvo cerca! A ver. Otra vez a la superficie. Con permiso. Espero que no vengan más barcos. Ahí está Sam hablándome. ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Mierda! ¡Se apagó el moco! ¿Qué? ¡Puedo arreglarlo solo! Creo que... ¿Saben cuál es el problema? Que los efectos... El volumen de los efectos está muy arriba. El mismo caso que con Ratchet y Clank. Los efectos... El volumen de los efectos está muy fuerte. Y el de los diálogos está muy bajo. Entonces voy a hacerlo así. Voy a dejar los efectos... Con este volumen más o menos. Y voy a dejar... Para que se escuche bien los diálogos. Porque si no se van a escuchar muy poquito. Así. Un once. Las cinemáticas... Pues yo creo que las voy a dejar así. Así completas. ¡Listo! ¿Viste qué? ¿Cómo me lo reviento? ¿Qué? Para ponerte a cubierto. Bien. Monté, impulsado. Típico. Botón de shooter. Listo. ¡Ey! ¡Ey! No tiene autoapuntar. ¡Qué bueno! No me gustan los juegos que tienen autoapuntar como... Con el Far Cry. De hecho, en el Far Cry 4 yo le quité el autoapuntar porque no me simpatiza mucho. Siento que no desarrollas bien tu destreza de shooter si tienes autoapuntar. Que sí lo tiene, ¿eh? Déjenme decirles que sí lo tiene, pero muy leve. Tampoco no lo tiene tan... Tan marcado. Este tipo de acá que... El otro está disparando bengalas. Así que no hay mucho problema, jolé. El que me está molestando es este, en realidad. ¿Quién sabe que está disparando aquel fulano? En unas bengalas extrañas. Ya se puso a disparar a lo estúpido. Para recargar, triángulo. Bien. Recargo con triángulo. ¡No te escondas, hombre! No te escondas. ¿Quién más? Este de acá. Tengo munición ahorita. Por lo pronto creo que tengo munición infinita. Así que no hay mucho problema con eso. ¿Me curo solo? Creo que sí. Creo que sí me curo solo. Tranquilo. Relájate. Relájate. La cabeza. La cabeza. No. No le di la cabeza. Asómate. ¡Anda! ¡Eso es! Así es como funciona esto. ¿Ya lo reparaste? Ok. Ahora voy de este lado. Tomamos de nuevo el timón y larguémonos de aquí. ¿Pero dónde está? ¿Dónde está la isla? Me dice que me dirija a la isla, pero yo no la veo. Cuidado con las rocas, las rocas, las rocas. Cuidado con las rocas, cuidado con las rocas. Está complicadito de dirigir el barco. A ver, vamos, esquivando rocas. Es lo que tengo que hacer ahorita. Solo resiste. A ver, ¿te calmas o qué pasa aquí? Voy a bajarle un poquito más el volumen de la música. Yo sé que estoy haciendo mucha bronca con eso de la música, pero créanme que lo que menos quiero es que me vaya a marcar algo, alguna bronca con el copyright. No sé si tenga copyright la música, la verdad no sé, pero también no me quiero topar con problemas. Ahorita, por lo pronto, es el primer gameplay. Cuidado, cuidado. ¡Oh! ¡No! ¡Puede! Todo estaba planeado. Yo lo planeé desde el principio, sí. Eso ocurrió porque yo lo planeé. Viene un barco y yo quería chocar con él. Monja. ¿Nathan? ¿Qué quiere, monja? Nathan. ¿Qué? ¿Qué? Déjeme tranquilo. Soy un adolescente. No me moleste. ¿Qué vamos a hacer contigo? Sacarme del convento. Debes estar cansado de los sermones y yo de dártelos. Ahora debes quedarte aquí todo el fin de semana en vez de ir al retiro con los demás. Me da igual. Sí, esa es la raíz del problema. No entiendo por qué soy el único castigado. Porque tú empezaste la pelea. No me devolví a mi libro. Te dije que dejaras esos libros en tu cuarto. Tú eres el culpable aquí. Eso no le da derecho a quitármelo. ¿Y eso te da derecho a empezar a dar puñetazos? No era solo por el libro. ¿Y por qué fue? Me quitó a la novia, seguramente. Nada. Lo diré al confesarme. No importa lo que haga. Siempre te empeñas en seguir el mismo triste camino que tu hermano. Una pena. Una pena. Sam. Alguien me está llamando con una luz extraña. Y es Sam. A ver. ¿Me brinco por la ventana o qué hago? Ya estoy controlando yo al mono, ¿no? Sí. La llamada de la aventura. Capítulo 1. La llamada de la aventura. Subimos por acá. Supongo que tendré que dirigirme hacia donde está el de la lucecita. Que es Sam. Y creo que es mi hermano. Creo que es mi hermano. ¿Con cuál corro? De vuelta a la acción. Ah, caray. ¿Por aquí no puedo trepar? ¿De veras? Tal vez por acá. ¡Ah! No. Ya pensé que se iba a aventar por la cornisa. A ver. Es por este lado, entonces. Muy bien. No sé con cuál corra, la verdad. Ya había utilizado los botones en el demo, pero se me olvidan. Se me olvidó cómo se utilizaban estos botones. A ver. Con este giro. Con este, no sé. Con este apunto. No puedo pasar por aquí. Entonces, ¿por dónde, pequeño Drake? Dímelo. Si no puedes pasar por aquí, entonces, ¿por dónde? No seas inútil y haz algo de provecho. A ver. Por acá no puedo trepar, porque hay picos. Y por este lado no llego. Estoy chaparro. Y por este lado, creo que me bajo. ¿Sí? Al parecer todo está aquí. Asistencia para la cámara disponible en controles de la cámara. No, la cámara sí está bien. Siento yo que la cámara sí, ahorita o por lo pronto, está bien. ¡Uh! Una ventana. A ver. Espero que no sea el cuarto de las niñas, porque si no, me dan de cachetadas. Dice que silencio el niño. Tranquilo. Si corro, pues, todo se va a complicar. Supongo que ahorita, por lo pronto, no tengo que estar explorando la zona. Ya cuando sea grande, pues entonces sí me pongo a explorar. A ver qué me encuentro. Ah, caray. Ahí como que se medio trabó. A ver qué me encuentro en los alrededores. Pero ahorita, por lo pronto, así me voy tranquilo. ¡Uy! Una marometa. Y me pongo a cubierto. Me escabullo bien chido, mira. Están hablando de mí, ¿verdad? Buenas noches, hermana Catherine. Están hablando de mí, ¿verdad, hermana Catherine? Hermana Catherine, esta tan chism... ¡Ay! Casi me ve. Casi me ve. Ya se va la hermana Catherine. Ahora sí. Ya se fue la hermana Catherine. Puedo seguir avanzando. Puedo entrar con el cura. Puedo seguir a la hermana Catherine también. ¿Por dónde tengo que ir? No lo entiendo. Igual por aquí. Me pongo a cubierto. Ok. Debo llegar a esa ventana, dice el niño. Dice el niño. A ver, señora. Digo, no, 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 es señora. Es señorita porque es monja. Así que... ¡Aguas! ¡Aguas que te van a ver, niño! ¡No! Date la vuelta por acá. Estuvo a punto. Estuvo a punto de verme, pero no pasa nada. A ver, ¿qué hago aquí? Dice que ponga esto hacia adelante y que mantenga pulsado este. Ok. Es para dar vuelta en las esquinas. Está fumando la monja. Mírala. ¡No, pues! ¡Qué buena onda, hermana Catherine! ¡Qué buena onda! Desde tiempos inmemoriales. A ver. Ya estoy cerca de la ventana. Tengo que hacer algo. ¿Cómo la distraeré? ¿Cómo la distraeré? Tengo que poder distraerla. Le abre el cura. A ver. A ver. ¡Largémonos de aquí! ¡Rápido! Antes de que se den cuenta. Está mi hermano. Me aviento un brinco. Para soltarte. Ok. Y para soltarme para acá. Bien. Sigue la lucecita. Tú nada más sigue la lucecita, niño. Siéntete. Sam. Sancudo. Mosquito. Sigue la luz. ¿Por dónde subo? A ver. Supongo que por este lado me aviento un brinco. Y aquí. Bien. Bien. Para no haber jugado nunca un juego de Uncharted. Créanme que es muy intuitivo. No necesitas haberlo jugado antes para agarrarle muy bien la onda. Está intuitivo, la verdad. Si has jugado juegos en los que se tenga que hacer parkour tipo Assassin's Creed y la fregada, pues es bastante intuitivo. ¡Sálvame, hermano! ¡Sálvame, hermano mío! ¡Me estoy cayendo! ¡Sálvame! Por poco y me parto la... Por poco y me parto la hermana Katherine. Aquí está. Me dejó una mochila. Sin nada. Y me abandonó. Aprendí a cuidarte la espalda. Está bien. Ay, es bueno verte, hermanito. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada. No ibas a meterte en problemas. Pero él habló mal de nosotros. ¿Y? Dijo que... Papá nos dejó aquí porque somos basura y mamá está en el infierno por... Nathan, Nathan. Nomás lo dicen porque te molesta. ¿Oíste? Debes aprender a ignorarlo. No más. Tú no lo harías. Nomás lo dicen. Haz lo que digo y no lo que hago. Ten. ¿Te resfriarás? ¿Y qué haces aquí de todas formas? Si las monjas te ven, llamarán a la policía. Tengo algo para ti y no podía esperar a Navidad. ¿Qué? Está afuera. ¿Y lo de no meterse en problemas? Esta es una excepción. ¡Qué buen hermano! ¡Qué buen hermano! ¿Por qué la hermana Katherine no lo quiere? Si es buena onda. ¡Ah, caray! ¿Y yo como me aviento un salto de esos? ¡Dame la mano! ¡Ah, ok! Él me va a echar la mano. ¡Muy bien! Les digo la pura hermandad. Dios, no besas nada. ¿Las hermanas te dan de comer? A ver. El lugar parece vacío. ¿Dónde están todos? En alguna clase de retiro. Cielos. Recuerdo esos. ¿Saben? No he jugado ninguno de Uncharted, pero The Last of Us sí que lo he jugado. ¿Cómo está el padre Duffy? Es el único tipo decente aquí. Y es bastante parecido, ¿eh? No. No necesito la culpa. Es bastante parecido. A ver, ¿aquí cómo me aviento el brinco por allá? Ok. ¡Muy bien! ¡Bien descifrado! ¡Bien descifrado! ¡Ahora súbele, niño! ¡Súbele! Por aquí. Bien descifrado. Es bastante parecido también a The Last of Us. Igual The Last of Us no era mucho de parkour. Pero en cuanto a... Modo de juego. Es muy, muy parecido. No por nada lo hizo Nagi Dog. ¡Nagi Dog! A ver. ¿Qué pasó? ¿Estás cerrado? ¡Mierda! ¿Groserías, Cardano? ¿No la apoyaste? Sí, lo hice. Al menos, creo que lo hice. No, no importa. Iremos por arriba. ¿Por arriba? Solo sígueme. Mira. Esto. ¡Wow! ¿Y ahora? Iremos por arriba. Ahora subimos. Se rompe la tubería. Nos caímos desde 20 metros de altura. Y valeo... Valeo gorro todo. ¿Me va a lanzar la cuerda? Supongo. Tengo que esperarlo. Tu turno. Muy bien. A ver. Vamos. Mantener R1. Y L para trepar. Bien. Perfecto. Perfecto. Tengo que recordar todos esos botones porque... Nunca los he utilizado. A ver. ¿Y luego cómo subo? ¿Por acá? Ok. ¿Por acá? Ok. Tengo que dar toda la vuelta de este lado. Perfecto. Qué buen comienzo, ¿eh? La verdad. Ya. Hablando... Hablando bien acerca del juego. Ahorita lo que estamos haciendo por lo pronto es un gameplay, pero ya. Creo que ya he jugado lo suficiente como para analizar el juego. Y es todo lo que esperaba. Incluso un poco más. Incluso un poco más de lo que yo esperaba. Capagráficos. Definitivamente no le pide nada a Final Fantasy ni a ninguno de los juegos que están próximos a salir. Se saca un 10 completo. Se ve que si explota... No hay gloria. A todo lo que se puede explota... ¡Uy! ¡Uy! Tranquilo, niño. Espérate. Oye, no lo pienses. Puedes hacerlo. Y si me la parto, ¿quién me paga la operación del cráneo, eh? A ver. Ahí voy. Una, dos, tres, tres, tres. ¡Uh! ¡Sí, llegué! ¡Sí, llegué! Por poco y me la parto, hermano. ¡Pero sí llegué! Gracias por agarrarme. Gracias. Sí. No es nada. Quédate conmigo. Bueno, lo que estaba diciendo. En gráficos, un 10, definitivamente. En doblaje, escuchen bien el doblaje. Es doblaje latinoamericano. Pues en España, obviamente, están en... Sí, totalmente. En español, también. Pero pues en su respectivo idioma, ¿no? ¡Uf! En su respectivo doblaje. Pero lo que yo puedo decir del doblaje latino... O sea, este doblaje que le han hecho al juego... Está bastante bien. Muy bien doblado el juego. Bien. Muy bien trabajado gráficamente. Y en modo de juego... Es... Una chulada. Me recuerda mucho a The Last of Us. En el medio. Bien despacio. Bien. Fácil. Tranquilo, tranquilo. Ahí se lamentó muy valiente el niño. Creo que es un pecado. Lo único que falta por calificar ahora... ¿Listo, Tarzan? Sería la historia. ¿Listo, Tarzan? Sí. Estoy listo. Sí. De acuerdo. Adelante. Eso sería lo único que queda por calificar la historia. Pero... Casi estoy seguro de que es una historia de 10 también. Debe serlo. Y no es por adular demasiado el juego. No es por adularlo demasiado. Pero... En realidad es muy bueno. Es muy bueno. Porque se han visto juegos que prometen mucho. Y que a la mera hora... No lo son tanto. Por ejemplo, Far Cry Primal es un juego que me está gustando mucho. Actualmente estoy subiendo la serie. Y me gusta mucho. Pero también es cierto que... Le hicieron mucha alusión al juego. Caray, ¿por dónde subo? Por este lado, tal vez. Por este lado, tal vez. Yo no estoy tan alto como mi hermano. Far Cry Primal es un juego que prometía más... De lo que en realidad es. Y este no. Este en realidad... Estás viendo lo que te prometieron... Y estás encontrándole detalles de más todavía. Gráficamente. ¿Alguna vez subiste aquí? ¿Este techo en particular? No. Pero... ¿Sabes a dónde vas, no? Eh, más o menos. Eh, más o menos. Típico hermano mayor. Típico hermano mayor. ¿A dónde vamos, hermanito? Ah, ahorita vas a ver. Y obsérvame. Tú sígueme. Tranquilo. Tranquilo. Ahorita te enseño para dónde vamos. Jule, ¿no llego? ¿Qué onda? A ver. Aquí me tengo que dejar caer. ¿También como él? Te toca. Y... Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Tranquilo. No me presiones. ¡Agárrame! ¡Agárrame, que me caigo! ¡Uh, este niño le va a dar... Se va a enfermar de la bilis antes de tiempo. Le va a dar, este... ¡Claro que sí! ¡Diabetes! Le va a dar diabetes muy chavo. A ver. Vámonos, tranquilo. Por aquí. Sí, eso que él no lleva la mochila, eh. Eso que él no lo lleva. Vean, es que... Vean la velocidad. El juego... No sé si corra 30 fotogramas por segundo, pero por lo menos a más de 30 sí está corriendo. A más de 30 fotogramas por segundo sí está corriendo. Eso estoy seguro. Sí, en serio. Y para la cantidad de gráficos que tiene... O sea, eso es muy respetable. Que para la calidad y cantidad de gráficos que tiene... Que corra más de 30 fotogramas por segundo es bastante... ¡Uh, creo que no la hice! ¿Qué pasó? ¡Hermano! ¡Me morí! ¡Sálvame! Me la acabo de partir. ¿Ves? Por andar confiando en el hermano menor. Creo que... Me hizo falta balancearme un poco más. A ver. Allá vamos. Vamos por acá. ¡Wow! ¡Uh! Eso, es que... Igual tenía que elevarme un poquito más. Aunque ahí hay una escalera, ¿eh? Ahí hay una escalera. Igual la escalera también podría ser hacia donde debería ir. Pero no. Yo me la viendo por acá porque soy valiente. Soy un chico valiente. Me solté muy pronto ahorita. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué, hermano? Guíame. Guíame, hermanote. Tú sabes por dónde es. ¿Qué? ¿Estás esperando que yo vaya? ¿De veras? A ver. Aquí hay una escalera. Que no sirve para nada. Eh, aquí no puedo trepar. Y... Muy bien. Tú primero. ¿Para dónde? ¿De qué hablas? Hermano, ¿de qué estás hablando? Yo primero, ¿para dónde? ¿Por acá, será? ¿No? ¿Para acá? Ahora abajo. Ahora abajo. Muy bien. Por la escalera, ¿no? Eso es a lo que se refiere. ¿Se va a caer la escalera? No. ¿No se cayó? ¿De veras? ¡Oh! ¡Qué buena caída! ¡Mira! Qué piernas tan fuertes, ¿eh? Porque sí se bajó de muy alto. Salimos. Muy bien. Mira esto. ¿Ah? ¡Wow! ¿Es la de 250? ¿250? ¿Qué estás diciendo? ¿No? 500 centímetros cúbicos, dos cilindros. Vaya. Sí. Qué buena hermana. ¿De dónde la robaste? ¡Ey! Es un golpe bajo. Pero quiero que sepas que... He cambiado. La compré con mi propio dinero. Vamos, súbete. ¿Dónde la robaste? ¿Qué? La única vez que hiciste algo así... ...fue para compensarme por algo. A veces eres demasiado listo, ¿sabes? Bien. Hay un trabajo. Paga bien. Muy bien. Pero... Me iré de la ciudad por un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Ah, como... ...un año. A lo sumo. Y luego volveré antes de que te des cuenta, ¿sí? Vas a abandonarme. Ah, vamos. No seas tan dramático. ¿Qué? ¿No bastó con dejarme en ese lugar? ¿Cómo puedes hacer esto, Sam? Espera. Hago esto por ti. El dinero que ganes será para ambos. Y en unos años, cuando salgas... ¿Y unos años? Llévame contigo. Apenas puedo mantenerme. Ayudaré. Sé que odias estar en el orfanato. No tienes idea. Sí, pero es lo mejor para ti ahora. ¿Sí? Solo tienes que confiar en mí. No es justo. Ey. Nada en nuestras vidas ha sido justo. Pero aquí estamos. ¿Cierto? Sí. Bueno. Sabes, la moto no era la única sorpresa. Supongo que ahora tendría que contarte. ¿Qué? Las cosas de mamá. Todo lo que vendió papá, rastré al comprador. Si lo dices para hacerme sentir mejor... No, lo juro. ¿Dónde? Del otro lado de la ciudad. ¿Qué dices si vamos a recuperarlas? ¿A robarlas? No es robo si en principio eran nuestras. Seguro que la policía no piensa de ese modo. No nos deben atrapar. Eh, que la moto no era mía. Yo la conduzco. ¿Qué te pasa? ¿Listo para esto? Claro. Y años después, aquí estamos. En el bote, postratero. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Míralo. Bien latino el bote. Mara Salvatrucha. Es pura Mara Salvatrucha, ¿verdad? Acabemos con esto. Vamos. Igual es cholo. A ver, por las siglas del cuello podría decir si es cholo. Esto va a ser divertido. A ver. Cuadrado golpea. Cuadrado golpea. Cuadrado golpea. Bien. Suénatelo. Suénatelo. Este gringo ya sabe pelear, ¿eh? No, es mexicano el vato. Es mexicano el vato. ¡Quítate! ¿Pero ves que soy gringo? ¿Qué? ¡Ah, caray! ¿Cómo me cubro? No puedes conmigo. A ver. Guamazo. Bien. Entrale bien a los guamazos. Hijo de su madre. A ver, con triángulo supongo que me defenderé. A ver, no sé. No estoy seguro. Estás muerto. ¿Cómo le hago para cubrirme? No me dice cómo. No me dice cómo, pero bueno. Vamos a agarrar los guamazos. A ver, ¿cómo te sales de esta, caray? Me lo quito. No, quítate. ¿Qué tal esto? A ver. ¿Pero qué? No, te suéltame. No sé. ¿Están montoneros? No, sí son cholos estos. Sí, no le vuelvo. Sí son cholos, definitivamente. Lucha como un hombre. ¡Ah! Qué buen guamazo. A ver. ¿Tú lo pediste? Tú lo pediste. Ya lo tienes. Tú lo pediste, mi cholo. A ver. Toma esto, pendejo. La de ramas triste, perras. Hijo de su madre. ¿Cómo giro? ¿Cómo me cubro? ¿Cómo? No me dicen. ¡Ah, caray! No sé si me la estás partiendo. ¡Solpéalo! ¡Bien! Puro cuadrado. Tengo que... Aquí es puro cuadrado hasta que se te canse el dedo. Bien. ¡Dale! ¡Dale! ¡Otro más! ¡Otro más! Esto es por meterte conmigo. ¡Sóltame! ¡Eso! Ya con eso tuvo el pelón. ¿Qué pasa, mi pelón? Te vas a arrepentir. ¿Qué pasa, mi pelón? ¿Ya se arrepintió usted o qué? ¿O por qué está hablando así? No sé, pelón no sirve. No sirve el pelón. ¡Me voy a matar! ¡Come mierda! ¡Eh, eh, eh! Tranquilo. Tranquilo, eh. ¡Uf! Estuvo a punto, eh. Un guamazo más. Y sí me la partía. ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy! Gustavo se llama. Ah, no. Gustavo es el que le está gritando, ¿no? ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Otro más! ¡Qué mierda! ¡Hazte, idiotas! ¡Suélteme! Vargas. ¿Verdad, pequeño? ¡Me voy a matar! ¡Me digo, come mierda! Avísame cuando crezcas y subas a la montaña rusa. ¡Te voy a sacar a tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Qué buen doblaje, en serio! ¡Esperálo aquí, eh! ¡Qué buen doblaje, en serio, eh! ¡Doblaje, calidad! ¡Pura calidad! ¡Abre! ¿Cuánto tiempo debo estar aquí? ¿Dónde está el baño? Lo estás mirando. Diviértete. Lo haré. ¿Qué estás mirando? ¡Ah, caray! ¡Gracias! Suenan como cubanos, ¿no? Suena como Cuba. O sea, no sé. ¿Alcancé a notar un acento como cubano? Así como lo está mirando. Lo está mirando. Pero el otro no sonaba como cubano. El cholo ese. Pues, ¿quién sabe? De que son latinos, son latinos. Y el doblaje está muy bien trabajado. Es lo que importa. A fin de cuentas. ¡Eh! Apáguenle a la luz. ¡Páguenle! Arriba. Vargas. Ah, no, Vargas. Es el policía. Estaba soñando algo hermoso. ¡Ey, ey! Ya. Tranquilo. ¡Qué tanta agresión, hombre! ¿Por qué? Los mandó Fidel, ¿verdad? Maldito Fidel, ¿por qué? Muy bien, cálmate. Mira. Capítulo 2. Lugar infernal. Por tu culpa, pendejo. Ahorita por lo pronto. Ahorita por lo pronto yo creo que ya terminamos el capítulo 1. Y hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Me quedo esposado. Si quieren el siguiente episodio rápido, pues no se olviden de dejar su like, de dejar su comentario. Y muy posiblemente mañana tengan el segundo episodio de Uncharted 4. Así, inmediato. Si le dan like al video y tienen en sus comentarios y dicen, súbelo mañana, pues yo mañana lo subo. Si tenemos suficientes likes, así que ahorita por lo pronto. Aquí me quedo esposado. Triste. Y con un moretón en el ojo. Pero conforme por la calidad de este juego. No se olviden de su like, su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Síganme por Facebook, por Twitter. Y yo me despido. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Oigan, este... ¿Me pueden quitar las esposas para decir adiós en el video algo? ¿No se puede? ¿No? Ok, no.